Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. En la familia del Señor, impulsados por el Espíritu Santo, que nos ha sido prometido en Cristo, la verdadera vid. Nosotros, todos hermanos, estamos llamados a caminar juntos, es decir, en sinodalidad, siguiendo las huellas del resucitado, viviendo de su gracia para dar fruto, con gratitud por los dones recibidos del Señor, iniciamos nuestra celebración cantando. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo toda atadura de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos iniciando ya la quinta semana del tiempo pascual. En este domingo celebramos, como siempre, nuestra fe. Y nos vamos afianzando en este camino de resurrección. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos, pecadores, ante el Señor. Oh Señor, de piedad, de piedad, de nosotros, Cristo, de piedad, de piedad, de nosotros. Oh Señor, de piedad, de piedad, de nosotros, de piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria en el cielo, 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 gloria en el cielo. Gloria, gloria en el cielo, 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 gloria en el cielo. Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Todos los cantos hoy, Señor, un Jesús Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. ¡Gloria, gloria, gloria al Señor! ¡Gloria en el cielo, gloria en la tierra! Oración. Dios, omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Después, ese momento, empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea, de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después. Porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos. No amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de verdad. Y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Él corta todos mis armientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta parábola, la verdad, que se nos presenta hoy. Y es una parábola sobre la iglesia en realidad. Es decir, que tenemos que estar siempre unidos, unidos, unidos al sarmiento. La vida es esencial y fundamental. Tenemos que estar unidos a Jesús. Sin mí nada pueden hacer. Nada, vejina. Vea, golañandés, está, se ya repetía, está en este capítulo 15, del 1 al 8. No, al final de cuentas, queridos hermanos, tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que necesitamos de la presencia de un Dios, ¿verdad? Que nos ama, que nos quiere, que nos ayuda principalmente a nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, a aferrarnos a los valores y a los principios que Él nos está enseñando, ¿verdad? Así como dice la sabia, la sabia es la que corre por estos sarmientos y por las ramas. Y esta sabia es la que le da vida y entonces puede florecer a Opeyay. La verdadera sabia, quien alimenta a esta sabia, es Cristo. Y por eso esta parábola le está diciendo y te comienza a comparar, ¿verdad? En primer lugar dice, yo soy la verdad de David y mi padre es el viñador. Bueno, te va comparando. Él corta todos mis sarmientos que nos dan frutos. Primera cosa. Corta todos los sarmientos que nos dan frutos. Al que da fruto, interesante, y esto nosotros lo entendemos también algunas veces como un poco de dolor, porque lo poda, para que dé más fruto, para que no haya zánganos que estén chupando ahí, ¿verdad? O sea, te va formando, te va educando. No como esos zánganos, ¿verdad? Que te están chupando. Entonces vos no podés crecer. Estás en tantas cosas, en tantas dispersiones, ¿no? Hay que cortar, hay que cortar ciertas cosas y poner tu norte, tu zafón, ¿verdad? Poner siempre hacia una dirección. Y toda esa energía, toda esa fuerza que tiene que ir hacia allí. Lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncie. Por lo tanto, permanezcan. Otro elemento importante. ¿Qué es? Lo que nos purifica a nosotros. Por la palabra, dice. Peñandeña jendú. Así que... Yo permanezco en ustedes. Pero ¿cómo voy a permanecer en ustedes? En la medida en que ustedes entienden mi palabra. En la medida en que ustedes se esfuerzan y viven lo que yo les digo en mi palabra. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Dale fuerza. Hay que permanecer entonces unidos. El que permanece a mí y yo en él da mucho fruto. Porque separado de mí nada pueden hacer. Ahí está la frase que yo les estaba diciendo, queridos amigos. Esta linda comparación de la vid, para nosotros en este capítulo 15 de San Juan, nos invita siempre a permanecer unidos. Upeare coñandeña ecuri que es una simbología, una parábola maravillosa para pensar de la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, evidentemente. Pero aquí también nosotros estamos pensando como la comunidad, eclesia, eclesia, upeare. Es una comunidad que reza, una comunidad que se preocupa de los demás. Una comunidad que siempre está unida a los valores y a los principios que Dios nos va pidiendo. No es una comunidad que se encierra en sí misma. No es una comunidad que busca simplemente sus valores de manera egoísta. No, ave ñandé, entonces, comunidad halla, ñañem buatepeite, ñañem mumbarete. Y queremos siempre estar unidos al Señor. Queremos producir buenos frutos. Y por eso también aceptamos cuando el Señor nos tiene que podar. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, profesamos nuestra fe en el Señor resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Jesús buen pastor, bendícenos. Jesús buen pastor, bendícenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Jesús buen pastor, bendícenos. Por el Papa y los pastores del pueblo de Dios, para que junto con el rebaño a ellos, encomendado, pueda irradiar el amor divino, oremos al Señor. Jesús buen pastor, bendícenos. Por el camino sinodal en nuestra diócesis, para que el trabajo realizado se lleve a la práctica, y así podamos vivir en continua reforma de corazón, mente y estructuras eclesiales, oremos al Señor. Jesús buen pastor, bendícenos. Por nuestro país, para que respetando y valorando a cada ciudadano, podamos todos ser conresponsables, en la construcción de una sociedad más justa y fraterna, oremos al Señor. Jesús buen pastor, bendícenos. Por las familias de nuestro país, para que vivamos unidos, buscando siempre la voluntad de Dios, oremos al Señor. Jesús buen pastor, bendícenos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El que es joven, el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reloj, sin volver la vista atrás. El que da su mano a otros, el que sabe transformar, el que da para los jóvenes, dependiendo la verdad. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Quiero ser pan. Quiero ser pan. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor. Bendito seas Señor. Bendito seas Señor. Bendito seas Dios del universo, por este vino. Bendito seas. 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 Que este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina. Te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte. Y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios es el quien viene en el nombre del Señor. Dios entra en el cielo. Dios entra en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa con nuestro Obispo Con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad Tú que es y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu ¡Gordero, gordero de Dios! Que quitas el pecado del mundo De nosotros de piedad ¡Gordero, gordero de Dios! Que quitas el pecado del mundo ¡Gordero, gordero de Dios! ¡Gordero, gordero de Dios! Que quita el pecado del mundo ¡Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor! Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti Amén Y te amo tu perdón, Jesús Jesús Oración final Padre Ayuda con bondad a Tu pueblo Que has alimentado con los sacramentos celestiales Concederé apartarse del pecado Y comenzar una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora, queridos hermanos Nos dirigimos a nuestra Madre La auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Que tengan un hermoso día Amén María es el hogar La fuerza Y es la palabra Amiga La mano que ahí está Aquel milagro Que aún Espera Hoy dentro Tú Le hallará Que tú Respuesta María es el hogar La fuerza María es el hogar Esa palabra Amiga La mano que ahí está Aquel milagro Que aún Espera Que tú Le hallará Respuesta La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.